¿Nos sentimos perdidos? ¿Sentimos que nuestra fe está decayendo? Generalmente la pérdida de la fe comienza con la pérdida de nuestra historia. Si olvidamos nuestros orígenes, olvidamos también nuestro destino, porque el principio marca el fin. Por eso disfrute conociendo su genealogía, que proviene de un Dios personal. Dios es trascendente. Dios es personal, es un Dios creador de los cielos y de la tierra. Hay mucha injusticia en el mundo y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando noticias de dolor, de sufrimiento y de muerte? Pero confíe, crea, porque el mismo que creó en el principio hará nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales morará la justicia. Que Dios te bendiga este día y recuerda, confía, cree.